Música Evidentemente después a la ciudadanía, este modelo va a estar colgado en internet, en las redes sociales y simplemente por un tema ecológico absolutamente, se va a entregar un programa reducido, más color, más llamativo, como en todas las elecciones. Y este programa pues es el ampliado, es el programa completo y este lo va a tener toda la prensa a su disposición y cualquier persona, yo digo, en las redes sociales o mediante cualquier aplicación móvil que se lo puedan descargar. Y también aprovechamos pues para deciros la candidatura de Izquierda Unida en estas elecciones municipales en Béjar, en las cuales la cabeza de lista va a ser Rosa Marcos, es una persona de sobradísima experiencia municipal, de la cual estamos orgullosísimos de que tome con fuerza, nunca abandonó la institución. Es cierto que, bueno, pues después de su etapa en el ayuntamiento, se ha puesto más de trabajo y menos de presencia mediática, pero creemos que es el momento de retomar con fuerza y de retomar con mezclar experiencia y juventud en esta lista. Y es lo que hemos hecho con esta lista cremallera, en la cual pues ahora os la paso a leer simplemente. El número uno es para Rosa Marcos, el segundo va a ser Francisco García Mesonero, actual concejal del ayuntamiento, el tercer va a ser María Ángeles Valle, el cuarto va a ser Miguel Flores, anterior candidato y ha sido también concejal, quinto María Isabel López, la que fue coordinadora de Izquierda Unida y también candidata a las elecciones en Béjar, sexto Álvaro Sánchez, séptima Cedi Alonso, octavo Manuel Conde, novena María Isabel Duarte, décimo Heraldo Figuera, onceavo María de la Cruz Sánchez, doceavo Gabriel Cusar, seguidamente Beatriz Rico, Francisco Javier Casquero, Sofía Hernández, Juan Miguel Benito y María Luisa Díaz. La lista se os va a pasar por mail para que la tengáis más completa, si queréis le podéis hacer una foto ahora en lo que os llegamos. Y nada, estamos abiertos a que la candidata ya pueda responder cualquier duda que tengáis, que aprovechéis de la buena disposición que tenemos para responder cualquier duda, por duda que os pueda parecer. El programa es completo, nos hemos mojado absolutamente y estamos para resolver cualquier duda durante toda la campaña y durante toda la cildatura, cuando estemos en el ayuntamiento. Pues sin más, os dejo con Rosa y para que le preguntéis lo que queráis. Hola, simplemente deciros que yo creo que me conocéis, si no, si me queréis pedir algún dato me lo solicitáis. Deciros que llevamos una candidatura con experiencia, puesto que llevamos cuatro concejales dentro de la candidatura, también jóvenes, bastante jóvenes en ella, parados, emigrantes, llevamos todo tipo de personas. Estamos contentos con lo que estamos, por lo menos, planteándonos, estamos todos muy integrados dentro del grupo y creo que vamos a hacer una magnífica labor en el ayuntamiento si los ciudadanos quieren. De momento no es mucho más porque no estamos en campaña, pero aquí me tenéis para llamar, para decirme lo que queráis. Inicialmente habéis previsto formar en otra coalición, en otra candidatura, finalmente Izquierda Unida se presenta por separado. ¿Cuál es la razón? Las razones ya se los han dicho a la prensa, nada, eso como en todas las cosas en la vida, se intenta llegar a acuerdos, pero no se llegan y ya está, cada uno va por su sitio y nada más. ¿Con vuestras propias ideas? Sí, sí, nosotros vamos con lo de siempre, nuestras ideas, nuestros programas, nuestras personas de candidatura y hasta el final. ¿En qué legislatura fuiste? Fui concejal desde el 95 al 2003. Siempre hay que retirarse un poco, por salud democrática, yo creo que es bueno retirarse, estar viendo continuamente a las mismas personas, yo creo que es hasta cansino ya. Creo que todo el mundo deberíamos de estar dos legislaturas y volver a descansar, aunque esté dentro de los partidos, pero yo creo que hay que descansar, si no las ideas no se regeneran para nada. ¡Suscríbete al canal!